Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y continuamos estamos aquí en parte 2 de regreso a clases es el vídeo blog de la escuela parte 2 estamos aquí pero igual y recordemos este vídeo en este canal que estamos viendo si no hay ninguno alumno pero este el otro esta mañana pero ahorita si ya acabo de llegar a ensenar y amigos ya acabo de bañar o perdón estamos ya acabo de rasurar bañar y todo ya está arreglado todo esto ya está peinado y perfumado o desayunar y lavar los dientes y este vídeo lo que está enseñando para regreso a clases en este nuevo en el año 2023 como estuve al año por eso amigos y bueno amigos ya tenemos que ir a la escuela y síganme amigos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ya acabo de terminar de la marea y acá estamos aquí en receso y acá ya hay más gente. Gracias. Ahorita sí me voy a pasar a un minuto. Gracias. Tenemos que comer y hay masato salud. Gracias. 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 Ya estamos aquí para descansar un poquito. Y bueno amigos. ¿Se gustó el video? Dale like. Y suscríbanse. Activen la campanita arriba. Para ver notificaciones. Para estar en un nuevo video. Me llamo Isaac Lee. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!